El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6504, estamos en SuperAstro Luna y para hoy viernes 10 de diciembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y SuperAstro con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y aquí está el ganador. Es el número 4, 5, 7, 0 con el signo Tauro, juntos verificamos el resultado, ganador es el número 4, 5, 7, 0, signo Tauro, 45, 70, el signo Tauro, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta nuestra página web, los resultados, feliz noche.